Tarde de hockey Las chicas en el pasto Busco su risa entre las demás Ella lo piensa Es otro pasajero La magia tibia de hacerse rosar Entonces veo que la esfera del sol La esfera del sol gira sin control Ella me dijo este es el fútbol de hoy El fútbol de hoy Antes del amor Ah, ah, ah Un córner corto Va por el ras del suelo La farsa mía de dejarlo escapar Estoy de vuelta Estoy de vuelta Estoy de vuelta en casa Ahora tengo tiempo para llorar Entonces veo que la esfera del sol La esfera del sol gira sin control Ella me dijo este es el fútbol de hoy El fútbol de hoy Antes del amor Antes de irme a la demostración Que enviaré una última misiva Las calles de tu vida La esfera del sol gira sin control No, la esfera del sol gira sin control Y no, la esfera del sol gira sin control